Las manos almeche Las manos almeche, es eso bajo nuestra que aproveche Báilame suave que lo sospeche, que ese culito es mío pa' que lo deseche Centrando el ambiente, tomando el calorcito se siente Este güerito es quien la consiente, se pone miel leve en el cuarto, no es muy decente Dolce Gabbana, vamos de compras con la cubana Seguimos de fiesta hasta mañana, ella quiere perrear, gozar, tomando champaña Y entre semana, me marca sexy, dice me extraña Al cuarto la baby me acompaña, esta nena es traviesa, yo soy con quien te engaña ¿Quién te engaña? ¿Quién te engaña? Baby, Lombre Music, Cristian Lara, Juan de Rock, you know Las mamis almeche, es eso bajo nuestra que aproveche Báilame suave que lo sospeche, que ese culito es mío pa' que lo deseche Dolce Gabbana, vamos de compras con la cubana Seguimos de fiesta hasta mañana, ella quiere perrear, gozar, tomando champaña Y entre semana, me marca sexy, dice me extraña Al cuarto la baby me acompaña, esta nena es traviesa, yo soy con quien te engaña ¿Quién te engaña? Al cuarto la baby me encuentro suave que lo deseche Hasta mañana, me gusta la cubana